Bueno mis chulerías, en el día de hoy voy a hacer un tag, hace tiempo que no hacía ninguno Para este tag me nominó Mems Couture, ella hace videos en inglés y en español Y si no la conoce voy a dejar su canal aquí abajo, ya me nominó hace un tiempo atrás Pero no había tenido la oportunidad de hacerlo y ahora se me dio la oportunidad Así que aquí está, son unas preguntas, son 12 preguntas y son de los más interesantes Así que si quieres saber cuáles son mis respuestas, te dejo por aquí el video Primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo llevas en YouTube? Este año voy a cumplir 3 años, 3 años en YouTube, así que sí, ese es el tiempo que llevo La próxima pregunta dice, ¿cuándo piensas que vas a parar de hacer videos? Sinceramente no tengo una fecha establecida, sí sé que en algún momento voy a dejar de hacer videos Pero por ahora me encanta hacerlo, me encanta todo lo que envuelve YouTube Toda la comunidad, todas las personas que he conocido Es muy grato, así que por el momento no puedo pensar en una fecha para dejar YouTube La próxima pregunta dice, ¿qué es lo mejor de YouTube? O de estar en YouTube Y yo diría que lo mejor de estar en YouTube es las personas que uno conoce La relación que uno establece frente a una cámara con otras personas que uno no sabe cómo son Pero están contigo, si estás mal, están contigo, si estás bien, están contigo Y es una conexión que se forja, no sé, es algo, no diría, es que no sé No sabría explicarlo, sinceramente lo mejor de YouTube son mis chulerías Las personas que he conocido y las que voy a conocer porque yo sé que esto va a seguir para adelante Dice también, ¿cuál es la peor cosa, me imagino la peor cosa de YouTube? Y ¿cómo hago para lidiar con eso para que no sea tan malo? Yo creo que hace un tiempo atrás lo peor de YouTube para mí eran los comentarios Acerca de mí, de mi peso Yo creo que eso era como que lo más que me chocaba de YouTube O que a alguien no le gustara y en lugar de decirme Mira, no me gusta, pero es esto para que lo arregle Si no, deja un insulto Y ahora no tengo que lidiar con eso porque, pues como les digo, soy bendecida Y lo que tengo en mi canal son personas que en realidad están aquí Porque les gusta mi personalidad loca y como soy Y nada, eso es lo peor de YouTube fue eso en un momento Pero ahora mismo no tengo que lidiar con eso En aquel momento cuando tuve que lidiar Y lo que les digo a las chicas que comiencen Es que ignoren eso Porque tienen que pensar que como hay gente que les gusta como eres Hay gente que no Eso es lo que hay que lidiar Hay que trabajar con eso mentalmente ¿Cuántas fotos me tomo para los videos? Yo supongo que está hablando de los thumbnails O lo que ustedes ven en la portada de los videos Y ahora no me tomo fotos Porque ahora, pues no sé Ahora lo que hago es que me quedo así Por ejemplo, si voy a hablar de la Beauty Blender Me quedo ahí media hora así Mirando el lente Y parezco una loca Pero es lo que hago Me quedo así Y de ahí lo que hago es que saco De verdad estoy dando too much information Y de ahí saco el screen Si me gustó O si no me gustó lo que posee Trato de buscar en el mismo video Ya no me tomo fotos para los videos Sino que trato de buscar en el mismo video Una foto que me guste O un pedacito que me guste Y lo copio Y lo utilizo para portada de los videos Escucho el sonido ahí atrás La próxima pregunta dice ¿Quién te gusta en YouTube? Si habla de que me guste De un hombre que me guste No tengo a nadie Pero si habla de gustos De personas que me gusten Su estilo de hacer videos Ay, son un montón No puedo mencionar a una Porque si menciono a una Se me van a enojar las otras Y son muchas Se me van a olvidar Así que sorry Esta no voy a poder contestarla La próxima pregunta dice ¿Con quién quiero colaborar en YouTube? Sinceramente quiero colaborar Con todo el que quiera colaborar conmigo Yo soy así Yo soy como que ¿What? Así que ahí está mi email Para colaboraciones Y a rayos ¿Qué tengo puesto debajo? Oh, eso es interesante Yo no había leído las preguntas Pero se los voy a mostrar ¿Pueden ver? Esto es lo que tengo debajo Un pantalón corto Muy sexy Ya vieron lo que tengo debajo Que es un pantalón corto Yo casi siempre grabo Con pantalones cortos En este caso Yo acabo de llegar de la calle Así que me dejé la camisa que tenía Y me puse un pantalón corto Para estar cómoda La próxima pregunta dice ¿Cuánto tiempo me demoro Para comenzar a grabar? O sea, ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tardo preparándome? No me tardo mucho Si es para hacer un tutorial Porque en realidad Lo que hago es coger Y sacar de las gavetas Lo que voy a utilizar Y lo pongo en una mesita Que tengo aquí Pero si voy a hacer Un video de otra cosa Que voy a maquillarme antes Pues tardo como 40 minutos Puede ser casi una hora En prepararme Entonces yo Es una pelea Porque me empiezo a maquillar Me recojo el pelo Me hago lo que voy a hacerme En el pelo Y a veces En lo que estoy haciendo eso Comienzan a hacer ruido Como el que están haciendo ahora No sé si ustedes lo escuchan Pero hay que trabajar Con lo que hay Así que Con todo y ruido Quise hacer este video Dice la número 10 ¿Cómo te sientes De la comunidad de YouTube Y su cultura? Pues a mí me encanta La comunidad de YouTube Este Me encanta que cada vez Sigue creciendo más Somos más las chicas Que hablamos español Las chicas hispanas Y eso a mí me encanta Yo veo muchísimos videos No comento como deberían Todos los que veo Pero Sí veo muchos videos Muchos videos Porque yo Hago las cosas de mi casa Y casi siempre tengo un video De YouTube puesto en el televisor O me llevo el iPad A donde estoy Yo casi siempre estoy viendo videos Ese es mi diario Si no es video Si no es video es Netflix O Hulu O algo de eso Pero a mí la comunidad Me encanta Me encanta Lo que me gustaría Es que nos apoyáramos más Eso me encantaría Me parezco a la madre Teresa de Calcuta Pero es así Me gustaría que nos apoyáramos más Entre nosotras mismas La próxima pregunta dice ¿Cuál es el secreto De triunfar en YouTube? Pues sinceramente Yo no conozco el secreto Yo sé que yo en mi canal Trato de ser consistente Trato de estar presente Para ustedes Cuando necesitan alguna respuesta En mis redes sociales Estoy bastante activa Y respondo preguntas Y me gusta Me gusta compartir con todo el mundo No sé En realidad no sé Si es el secreto de triunfar Pero por lo menos Lo que yo hago Y creo que no lo hago tan mal Creo No sé Si alguien sabe el secreto Please Déjenmelo Déjenmelo escrito Please La próxima pregunta dice ¿A quién nomino Para que haga este tag? Y como este tag Me nominaron ya hace un tiempo atrás No sé quién lo ha hecho Y quién no Así que no voy a dejar A nadie en específico nominado Pero si tú Que haces videos O que no haces videos Y te estás animando Por primera vez Quieres hacer este tag Te invito a que lo hagas Y digas que yo te nomine No hay problema con eso Y si lo hiciste O si lo vas a hacer Déjamelo dicho ahí abajo Para yo darme una vueltita Por el canal tuyo Y ver el video Y ver cuáles son tus respuestas Porque están interesantes Las preguntas Bueno Gracias a Mems Couture Que me nominó Un beso bien grande Les voy a dejar el canal De ahí abajo Para que la visiten Y nada Mis chilerías Hasta el próximo video Bye 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 Gracias.